¿A dónde van ustedes señores? ¿A dónde van los pasajeros estos? ¿A dónde van los pasajeros los pasajeros? ¿A dónde van los pasajeros los pasajeros los pasajeros los pasajeros? Llegamos al cuarto en Londres. Un chiquitico. Un baño. Un chiquitico todo. Un chiquitico todo. Un secador de pelo. Un espejo. Un chiquitico todo. Un chiquitico todo. Un chiquitico todo. Un chiquitico todo. Un chiquitico. Mira, acá es. Mira, acá es. Mira, ese paint. Está imprimido en el... ¿Qué es eso? ¿Veo, también? piccadillis y la famosa piccadillis londres ya como hay de un teatro aquí 2 i Me decían coger ahí y después coger un poco picadillo y fuimos al revés y fuimos el cena por la noche. Ah, esta esquina mismo. No, no, no. ¡Gracias! ¡I have some very, 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 very sad news! ¡I only have time for one more song! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Andamos por el centro de Londres. Andamos por el centro de Londres. La corte es real del distrito. Gracias. Gracias. Justicia. Gracias. Adolfo. Nadie. Acuérdo. Nos encontramos en los increíbles trenes de San Pancras en Londres. Nos vamos a acoger el tren destino a París. Y vemos los pasajeros destino a París. Bueno, ya vamos para París ¿Vin a drink? Gracias por ver el video. Vamos a entrar en la tarjeta de trenes antiguas de París, y vamos a entrar en la tarjeta de trenes que se llama la tarjeta de trenes que se llama la tarjeta de trenes. Vamos a entrar en la tarjeta de trenes... ¿El tartar está para vos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tabasco? ¿Tabasco? Un poco de pollo. El día es el día. ¿Qué tal? El día es el día. ают 動 quea y suave suave bebé sin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Esa es la papa. Gracias. Esa es la papa es para los tres tantas. Dijo que venía con puré de paso. Dijo para los dos. Esa papa es para los dos. Dijo que el carnero venía con puré de paso. Dijo que el carnero venía con puré de paso. Dijo que el carnero venía con puré de paso. Dijo que el carnero venía con puré de paso. Dijo que el carnero venía con puré de paso. ¡Suscríbete! 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 Este es el tuyo, el rompijo. Este es el tuyo. Este es el trepe. ¿De tele? Whisky. ¿Rumbata? ¿Rubaba? ¡Oh, perfecto! Un gran rambobo para ti. Tenemos el San James con vainilla y oranjo. Chocolates pistachios. Chocolates pistachios, sorbet, oranjo, chocolate sauce. Especialmente pavlova. Un gran fruto. Un gran fruto. Un gran fruto. Un gran fruto. Hora de bod 몇 honda es trajo miñón. Un gran fruto. Un gran fruto. Un gran fruto. Un gran fruto. Un 눌러j��면. Un gran fruto. ¿Cuáles son las dices de la carne? Orange, orange juice. . 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Mucho hueco! 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 ¡Mucho hueco hueco! ¡Mucho hueco hueco! ¡Mucho hueco hueco! ¡Gracias! 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 Los campos delicios Los campos delicios Los campos del加工ón ¡Gracias! 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 Las tiendas famosas que están en esta área Aquí en este lugar está enterrando Napoleón. En el Museo de las Armas. 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 En el Museo de las Armas.